Sabana El canto de la sabana, el canto de la sabana Se manifiesta en la cumbia y el ritmo que tiene o gana Que siempre alegra el vaquero, que siempre alegra el vaquero Cuando acaba su jornada Se oye el mugido de reces, se oye el mugido de reces Allá por el lado del río, que la llevan los vaqueros Que la llevan los vaqueros, por detrás del caserío Por detrás del caserío ¡Va para ti papá! ¡Anda! Cuando llegan los vaqueros Cuando llegan los vaqueros Cansados y sudorosos Buscando un trago de ron También preguntan por Celso También preguntan por Toño Pa' que traiga su acordeón Que traiga su acordeón Y si no puedes Toño Que busquen acceso, claro, claro Sabana No te ama Sabana No te ama Sabana No te ama Sabana No te ama No te ama No te ama Gracias.